Estamos recibiendo mercados, juguetes, ropa en buen uso y puedes donar en las casitas ubicadas en los pesebres. Si tienes ropa en buen estado que ya no uses, las puedes traer acá a las oficinas de pastoral de colegio. Haremos un ropero en el que estas personas se beneficiarán, las de Skyline, Aso Bartolina, Guardacol, PAE, Mantenimiento y Servicios Generales. La solidaridad es una actitud muy importante para nuestra Navidad. Puedes entender, ayudar y respetar al otro sin importar sus diferencias o condiciones. Recuerda que la mejor manera de vivir esta Navidad es no estar de espalda a quienes más sufren. Campamento Misión es una de las experiencias que más genera transformación en el corazón de nuestros estudiantes, de las familias, de los maestros y particularmente de las comunidades a donde vamos a hacer este servicio. Por eso esta campaña de solidaridad tiene mucho sentido y en particular la invitación que hacemos a la Estrategia del Ropero fundada hace muchos años por las madres que hacían parte de la Comunidad de Vida Cristiana CBX y que ahora continuamos ese legado trabajando juntos para beneficiar con esa ropa nueva o en buen estado a muchas personas de nuestra comunidad. Únete a esta campaña porque en esta Navidad con Jesús construimos dignidad.